Bueno, ¿cómo te llamas? Angie, ¿qué es lo que vas a hacer hoy? A ver... ¿Te has asomado ya para verlo de abajo o no? ¿Cómo vas a saltar? ¿De qué forma? Me has dicho que para antes. Aquí tenemos a los ligantes. Estos se ríen más porque como no van a saltar... ¡Ale! Bueno, vamos para adelante. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ah! ¡Estoy bien! Estamos aquí para disfrutar y para disfrutar de aquí. ¡Hazambo, Nassai! ¿Vale? ¡Tres, dos, uno! ¡Ale! ¡Hazambo, Nassai! ¡Hazambo, Nassai! ¡Me encanta! ¡Qué bonito, sí! Ahora sí que me da miedo Vale, de Choco Vale, Chachi ¡No me cojas! Ah, vale, perdón, 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 perdón Vale, Angie, ahora tú tienes que mirar el ombligo, ¿vale? Vale, hasta abajo Vale, Chachi